Agua ¿Cómo hago eso? No estoy tocando nada Tierra Pelotudo Juego ¡Ay! ¡No! Casi hace un año, Nincho sólo transmitía juegos como Super Mario Bros, el Huevo 2 y el Huevo 3 Pero todo cambió cuando Sonic llegó Sólo Popopopo Star maestro de los Funny Moments podía entretenernos Pero cuando los seguidores más lo necesitaban Desapareció Ya casi después de un año, Tincho encontró Kirby's Retuntum Rim Lam Llamado Popopopo Star Y sus habilidades para controlar y pasar los levels eran grandiosas Tenía mucho que aprender antes de poder salvar los lives Y yo creo que Popopopo Star podrá salvarlos Yerby La leyenda de Popopopo Star Dalee Atragamos ¿Qué hace? No puedo hacer nada, bro Ah, me hace dormir, bro No me conviene ni ahí, bro Agarra eso Vamos por acá A ver qué poder me da ¿Dónde te dan poderes, no? ¿Qué hace? Agua tira, ¿no? Tiene un combo Con esto y cuando tengo poder no chupa, ¿no? No chupa nada Vamos, vamos Tengo que juntar un par de... ¿Cómo se llaman esas cosas que están ahí arriba? No sé cómo se les dice Tuerca, no Season, ¿no? Entramos Recién comienza esto Casi a poco Es un ninja, ¿no? Una piedra ninja No, de un solo golpe no lo derroto No es tan fácil, ¿eh? O sea, no se lo derroto tan rápido ¿Y esto? Una roca, una roca me va a convertirte en uno ¿Y para qué? Lo único que puedo... Ah, no, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Ahí me sirve Ahí no me quejo ¿Para qué mierda que quieras eso, boludo? Eh, eh... En forma de chapa Mejor dicho, de roca Dale, dale, papá La gente confía en vos, Kirby ¿Cómo que atrás? ¿Qué me pasé? ¿Una vida o algo? Dejaste pasar una... una tuerca Mi infancia ¿Tu infancia? Eh... Pero por acá también tiene que haber tuercas... Eh... Bellico No agarré, hasta ahora no me encontré ninguno, así que ya Utiliza el propulsor de agua en el aire tincho ¿Ese? No Ah, ahí está, ese No El propulsor de... de agua... Oh, lo ponía en poder Temazo Chupa de una manera increíble Chupa de una manera increíble Ah, la boca No No agarré ninguna, boludo No puede ser que no haya ninguno No me encontré con ningún coso, boludo ¿Cómo puede ser posible ese suceso, boludo? Creo que como dos tuercas te pasaste ya XD Sí, pero mira cuántas son cuatro De los cuatro, ninguno ¿De acá? Guarda Uy, guarda que te quema Te quema, te quema, te quema Te quema, te quema Vuela La boca Se lo atraga Pregunta Pregunta seria Kirby Puede recuperar vidas ¿Cómo recargo mi vida? ¿Una super habilidad? El boss Se recarga XD ¡Estos rieles! ¡Estos rieles, Kirby! Se voló Me pegó y se murió Un sonido Lo vale, lo vale, lo vale, entre ya va, entre ya viene, los muchachos se detienen, no puede ser posible, a ver, vamos atrás a ver, bien, acá necesitan los profesores, atentos los profesores, pero primero, una siesta, mirá de rapa, no sabía, en serio, utiliza el poder de piedra, no me hice, como hago eso, no estoy tocando nada, como, como hago eso, como, la mano gran, gigante, pará, pará, por acá, no, verdad, un clavo, un clavo saca otro clavo, acá hay uno, vamos, la c***, me está cargando, boludo, ah, rápido lo tengo que hacer, ok, jaja, que rapidez, eh, no, después le paso los tips, acá abajo, yo si tengo que entrar, no, vamos, abajo, no me ves, sos tonto, muy bien, ya tenemos dos, acaso y satoru, boludo, con la super habilidad asterisco, papá, 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 papá si no de cojones de cojones que si chaval por mis cojones en el agujero negro completas las dos tuercas agua no tengo mal poder o lo que pasó ni nada ni una tuerca mis ojos no ven y una tuerca sigo 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 sal y no me toca no me ve es tonto qué hace y eso rompe todo arriba tengo vida tranquilo tengo vida sigo 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 rompe 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 vamos muy bien para aguas tengo para elegir no látigo paraguas cuál es mejor para usted el paraguas una mierda no si ya de por sí vuelo paraguas por qué ya casi te va para agua y que haces este tenía que luchar o lo que lo quería todo gratis que hace que hace que hace que hace no 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 tengo más de paraguas viene abajo no no jajaja por qué no me dicen boludo no le hago nada así boludo me soplo en la nuca que absorbe que jajaja que ah ok ah de humo que gana soy inmortal abajo tuyo no vas a tirar nunca porque pincho bz en youtube clips de directos e información de nuevos directos en discord así es mucha ahhh marcelo estoy a punto de morir la c***** de tu madre tranquilo no te desesperes me ahhh hago m***** ahora boludo ya esta p***** viene 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 eh va ahhh absorbe 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 es tonto es tonto creo que se esta dando cuenta vamos todavia aplaudan dale 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 aplaudan 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 que pro 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 tip vamos ah no ahhh sale ahhhh mmm co a a Me pegó y se murió.